Arquitectura de la ilustración Origen A comienzos del siglo XVIII se entra en una reacción contra el estilo barroco. Los arquitectos de la época pretenden una vuelta al clasicismo e inicia el camino hacia el racionalismo y el carácter funcional de la arquitectura. Se piensa que la belleza y el estilo de un edificio dependen de su funcionalidad. Ideal La arquitectura comienza a ser analizada como una rama de las artes sociales y morales. Se le atribuyó la capacidad de influir en el pensamiento y en las costumbres del hombre. Abundan las construcciones que pueden contribuir a mejorar la vida humana, como hospitales, bibliotecas, museos y teatro. Características Comienza a defenderse la simplicidad ornamental, el empleo de las proporciones y la simetría a través de elementos básicos de la arquitectura clásica, conllevando a que se fomente el eclisticismo, es decir, los arquitectos diseñan mezclando diferentes teorías. Un ejemplo claro es el Panteón de París, ya que combina distintos estilos. Bizantina por su planta de cruz, Relacentista por su cúpula hemisférica sobre tambor y Romano por su frontón y columnas. Ideas surrealistas Debido a los movimientos que condujeron a la revolución francesa, nace una corriente de arquitectura visionaria, que motivó a llevar a cabo ideas surrealistas. Tomaron como punto de partida la ética y la estética de la antigüedad. Se reflejaron en utopías arquitectónicas basadas en formas geométricas y gran poder simbólico. Dato curioso Sabías que todos los arquitectos viajaban a Roma para inspirarse, pero era en París y Londres donde se desarrollaban todas estas novedades. Algunas obras destacadas son Concert House Berlin, Museo Antiguo, Teatro Odeon en París, Museo Británico.